Del Lado Oscuro Fantasmas Perversal Relatos del Lado Oscuro Es el 7 de mayo de 1896 Hace ya mucho tiempo de esto En la prisión de Filadelfia, en los Estados Unidos Un reo va a ser ejecutado Su última cena Consiste en huevos cocidos, pan tostado Y café Después de tomar la cena Y una larga charla con los custodios Inicia el camino hacia la orca El jurado ha determinado que morirá en la orca Que era la pena de muerte habitual en Filadelfia A lo largo del trayecto desde las celdas hasta la orca Este sujeto va contando historias Hablando acerca de cosas que hizo Una vez en la orca El verdugo coloca la soga y pregunta si tiene algunas últimas palabras Este sujeto comienza a dar un largo discurso acerca de las cosas que ha hecho y no ha hecho Discurso que es interrumpido cuando el verdugo pierde la paciencia y abre la portilla El cuerpo cae El sujeto comienza a moverse A patalear porque alguien no ha amarrado los pies Y comienza este movimiento de pies Lo que genera que la muerte no sea instantánea De hecho pasarían 15 minutos Antes de que los médicos determinaran que era cadáver Una vez que se ha dado por muerto El cuerpo se baja de la orca Y se coloca en un ataúd de madera de pino Los guardias le han retirado los pantalones y la ropa interior Derivado de que durante el ahorcamiento ha perdido el control de los esfínteres y ha ensuciado la ropa Aparte de esto le colocan correctamente los brazos Ponen la caja y la mandan al cementerio En el cementerio la tumba es abierta Se coloca el ataúd a pelo de tierra como era la costumbre de entonces Y se rellena de concreto El reo que ha sido ajusticiado específicamente pidió mediante sus abogados Como una última voluntad que su tumba fuera llenada de concreto Pero además de esto Específicamente pidió que su cuerpo no fuera autopsiado Y no fuera entregado a nadie Es decir que el ataúd tal cual fuera colocado en una fosa Las autoridades además determinaron no colocar ningún señalamiento en la tumba Una vez cubierta de tierra No habría lápida, no habría marca, no habría nada que distinguiera el lugar donde estaba ese cuerpo Lo único que se colocaría sería Sobre del pecho del cadáver Una cruz metálica Con la fecha de la ejecución Y el nombre del reo H. H. Holmes Sobre del ataúd de madera Con una gruesa carayola de cera Se pondría otro nombre El nombre sería Herbert Webster Mugget Ese era su verdadero nombre Y el porqué de tantas precauciones era simple Este personaje había despertado el interés De muchísimas personas Había generado odio Había generado miedo Había generado resentimientos Había provocado que los medios de comunicación de aquel entonces Principalmente periódicos Hicieran gala De los horrores que este sujeto había cometido Habían hecho una gala acerca de la capacidad de infligir dolor Muerte y destrucción Le denominaban el doctor muerte Y su casa Su edificio Le llamaban El castillo del horror El castillo de la muerte El castillo de los homicidios Tenía todo tipo de nombres Este sujeto pasaría a la historia Como el primer asesino serial norteamericano Mucho antes De que se acuñara el término asesino serial Por parte del perfilista del FBI Robert Ressler Este sujeto era de los primeros asesinos Múltiples Consistentes Metódicos Y precisos ¿Pero quién era este tipo? Hay que remontarse un poco atrás en el tiempo Este reo Que había sido ejecutado Aquel 7 de mayo de 1896 Había nacido en 1861 Es decir que Estaba por cumplir 36 años Cuando fue ejecutado Era un sujeto de apariencia agradable Apuesto Ojos azules Un mostacho Bastante nutrido De maneras amables De fácil trato Y de agradable Conversación Había nacido años atrás Hijo de una familia Acomodada El padre era un ebrio Consuetudinario La familia no lo había pasado tan bien Pero Siempre había habido la posibilidad De algo más Y de hecho Este sujeto Herman Herman Webster Mutjet Había podido estudiar Bastante bien Durante los primeros años de su vida Había destacado como buen estudiante Pero el hecho de que era Hijo de un alcohólico De un ebrio consuetudinario Le había llevado a que en la escuela Fuera Agredido Una especie de bullying Lo que actualmente se conoce como bullying Sin embargo La familia Lo veía con cierta normalidad Al chico E incluso cuando Tenía puntadas como Destazar A la mascota Abrirlo en canal Para ver como era por dentro Capturar un ave Y abrirla para ver como era el interior Pensaron que se trataba De un genuino interés En la ciencia Por lo que Cuando tenía unos 18 años Y después de haber contraído matrimonio Por primera vez La familia Junto con la familia De la reciente esposa Le paga el ingreso A la universidad En donde estudiaría Medicina Si Era médico Y Entraría en dos universidades Primero en una Y luego en la de Michigan En donde terminaría la carrera Pero Hay que entender algo Durante la carrera Este sujeto Fue un estudiante Muy mediocre No tenía Lo que se necesita Para ser médico No le gustaba Curarla a la gente Lo que le gustaba Era ver cuerpos Ver cadáveres Abrirlos Tocarlos Sentir las entrañas Esto le valió Que en varias ocasiones Estuviera a punto De ser expulsado Y retirado De la matrícula Cuando se descubrió Que Manipulaba los cuerpos No, no, no No era un Necrófilo No era alguien Que abusara Con otro Carácter De los cadáveres Simplemente Urgaba cosas Que no tenía que hacer Pero además Era Un sujeto peculiar Porque Se descubrió En un par de ocasiones Que hacía fraudes Negociaba matrículas Negociaba calificaciones Sostenía romances Con personas Para obtener dinero Y otra cosa más Robaba cuerpos Si Durante el siglo XIX Los estudiantes De medicina Practicaban en cadáveres Pero estos No era fácil De conseguirlos Resultaba complicado Encontrar un cadáver Fresco Y en buenas condiciones Él se encargaba De negociar Estos cadáveres Y venderlos A otras personas Ya fuera completos Ya fueran partes Durante las operaciones Que realizaban En la escuela Él tomaba algún fragmento De un cadáver Para venderlo Esto estuvo a punto De costarle Que no se titulara Pero la propia universidad Optó por otorgarle El título Y echarlo fuera Muy pronto Se hizo notorio Que este sujeto No servía Para ser médico No tenía Esa sensibilidad Lo que quería Era la sangre El cadáver Y el dinero Así que Ese primer tiempo Después de haberse graduado Realmente Lo que hace Es Estafar Si El buen amigo Herman Webster Mugget Lo que hizo fue Vagar Por Estados Unidos Vendiendo Tónicos Mágicos Por ejemplo Tenía un tónico Estupendo Para dejar de beber Déselo a un alcohólico Y dejará de beber Era la promoción Por supuesto Si eso te lo dice Un tipo apuesto De ojos azules Penetrantes Que irradiaba Seguridad Evidentemente Le crees Y lo compras Porque además Se presentaba Como El doctor Mugget Y ciertamente Había estudiado Algo Pero no era Lo suyo Esto lo fue Llevando a descubrir Las debilidades Del ser humano Él ya tenía Algunas habilidades Que había aprendido Ahí Pero a sus Veintitantos años Comenzó a descubrir Ciertas cosas Por ejemplo Como convencer A una mujer Y quitarle Todo lo que tiene Era un buen Estafador En ese sentido Era excelente Para convencer A alguien No necesitaba Ser violento Nada de eso Bastaba con esa Habilidad natural Para hablar Para platicarles Cosas Para hablarles De lo bonito Del peinado Y después Con engaños Convencerlas De que le cedieran El dinero De que le pagaran Algo De que le otorgaran El control Fue Un periodo De tiempo Muy interesante Para él Un par de años Anduvo en eso Y para 1886 Llega a la ciudad De Chicago En Illinois Estados Unidos Estando ahí Consigue un empleo Muy peculiar Se vuelve dependiente De una droguería Los propietarios Son una pareja De personas Los Holton Los Holton Se impresionan Por las cartas Credenciales De este sujeto Que asegura Ser egresado De una prestigiosa Universidad Ciertamente Lo era Pero se presenta Con un nombre Diferente Cuando llega A Chicago Detrás de él Ya hay muchos Casos de estafa Muchas personas Se han venido Quejando del tónico Mágico Para el alcoholismo Otras personas Habían denunciado A Webster A Herman Webster Por estafas Con propiedades Con dinero Por haber engañado A personas Con falsas Inversiones Etcétera Etcétera No era un panorama Muy agradable Por lo que cambia de nombre Y se inventa el nombre H. H. Holmes Era admirador De Sherlock Holmes Evidentemente Y había tomado De ahí el nombre Presentándose Como médico No le fue extraño A los dueños De la droguería El que este joven Tan simpático Que en ese momento Tendría unos 25 años Pudiera convencerlos Y ahí comienza A trabajar Se destaca Por su amabilidad Pero también Por su conocimiento Su habilidad Su capacidad La gente viene Porque el doctor Holmes Es muy bueno Es preciso En lo que hace Y evidentemente Los Holton Le toman cariño Tanto así Que de pronto La señora Holton Su hija El señor Holton Se van a California Y le dejan Todo a él Documentos Dinero La propiedad Todo 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 El doctor Holmes Se queda con todo Y los Holton Se van a California Pero nunca regresan Y nunca le escriben A nadie Y nunca Se sabe Qué fue de ellos Hay quienes aseguran Que los Holton Nunca salieron De ahí Con vida Nunca se pudo Acreditar esto No se pudo Demostrar Él nunca lo declaró Pero evidentemente Si alguien te cede Si alguien te cede Todos sus bienes Repentinamente Sin ser ningún familiar Sin ser nada Y desaparece Es porque está muerto Como sea El doctor Holmes Tiene muy buena cartera Y tiene muy buena apariencia Es un muchacho Es un muchacho Con ese bigote tupido Esos ojos azules Penetrantes Bonitos Bien arreglado El hablar No es labioso De hecho Se podría considerar Incluso Que es un poco cortante Es preciso Es increíblemente Seguro de sí mismo Cuando dice algo Se siente esa naturalidad Y por ende Algunas damas Prefieren venir a verlo Y él Prefiere hablar con ellas Pero también habla Con los agentes de la policía Que son sus amigos La gente que viene De otros lugares Platica mucho con él Y es así como sabe Que viene La gran feria de Chicago La feria de Columbia Como se le conocía En el año de 1893 La ciudad de Chicago Recibiría millones de visitantes Para celebrar Los 400 años De la llegada De Cristóbal Colón a América De ahí que se le conociera Como la feria de Columbia Y sería un evento Internacional De gran dimensión Y que duraría Varios meses A Holmes Es decir A Herman Webster Le parece estupenda La idea Millones de visitantes Habría que estar preparado Así que Reuniendo algunos ahorros Y algo de dinero Compra Un terreno Que está enfrente De la farmacia De los Holton En donde comienza A construir Algo que él mismo Llamaría el castillo Su castillo Su gran casa Su orgullo Un edificio Que en un principio Sería un sótano Una planta baja Para locales comerciales Y negocios Y una planta alta Para departamentos La idea de este sujeto Era rentar Los departamentos Para las personas Que estarían En la feria No para los visitantes No, no, no Contrario a lo que se ha dicho Muchas veces No era un hotel El objetivo Era tener un departamento Para él Y otros departamentos Para rentar Posteriormente Comienza a construir Un tercer nivel Que sería el hotel Sin embargo Había cosas peculiares Las cosas peculiares Eran Por ejemplo Que constantemente Contrataba Y despedía Empleados Proveedores Contratistas Bajo cualquier argumento Era muy simple Llegaba a la obra Y decía Tú no estás haciendo nada Estás despedido Y con eso Se ahorraba Pagarle a ese hombre Cualquier cosa En otra ocasión Llegaba y le decía A un contratista Oye Tienes dos semanas Y no has podido terminar esto No te voy a pagar nada Porque además Me estás robando Y lo echaba afuera Había logrado Tener esta amistad Con la policía Y el cafecito Las donitas Evidentemente Nadie se ponía En contra de él Pero al mismo tiempo También hacía Cosas peculiares Por ejemplo Contrataba a alguien Y a este alguien Le decía Oye Vas a trabajar En mi obra Pero te voy a asegurar Voy a contratar Una póliza de seguro Porque si algo te pasa Que tu familia Este protegida Solo que Bueno Como tu familia Es iletrada No saben leer No saben nada La ponemos a mi nombre Y si algo te llegara a pasar Yo me encargo De proteger a tu familia Por supuesto Que quien llegaba Y se sorprendía De semejante amabilidad Es de señalar Que en una pequeña obra Como esta Un edificio De apenas Dos o tres niveles Hubo una inusual cantidad De personas muertas En accidentes Y por supuesto El encargado De cobrar la póliza Era el doctor Holmes Quien aseguraba Se encargaría De cubrir Todos los gastos Que generaba La pérdida De semejante persona Y ayudar Y ayudar a la familia Cosa Que evidentemente Nunca ocurrió Claro está Que Las agencias Aseguradoras No tenían alternativa La persona Que había muerto Efectivamente había muerto En un accidente En un accidente Y no ocurría Nada más Cabe señalar Que Holmes Es decir Herman Webster Mugget Había aprendido Esto estando preso Porque ya había Estado preso Antes Había aprendido Que las estafas A las agencias De seguros En el siglo XIX Eran un buen negocio Porque una persona Podía contratar Una póliza Y el otro Ni siquiera sabía Que habían contratado Una póliza A su nombre O Como las personas No entendían Nada de esto Creían que esto Era algo muy bueno Conforme aquello Iba subiendo Y se iba Construyendo más Herman Comienza a tener Esta serie De Actividades Inusuales Personas Entran al edificio Personas No salen Del edificio Cuando llega Finalmente La época De la gran feria La feria de Columbia En el año De 1893 El edificio Está terminado En la planta baja En el sótano En el primer nivel De departamentos Y el último nivel Está casi listo Pero En realidad No llegaría A abrirse Durante el tiempo Que duró La feria De Columbia La parte Destinada Al hotel No llegaría A abrirse Al público Pero si llegarían Entran muchas personas Al edificio Pasada la feria Unos meses Después De pronto El último nivel Del edificio Comienza a arder Y queda Parcialmente Destruido El doctor Holmes Evidentemente Reclama la póliza La agencia Aseguradora Considera Que algo No está bien Sus investigadores Determinan Que esto Fue causado Intencionalmente Que no tiene sentido Que solamente Se haya quemado Una pequeña parte Del edificio En donde casualmente No había nadie El origen del fuego No queda claro Y la agencia Aseguradora La empresa Aseguradora Sospecha Que hay Juego sucio Porque además A lo largo De los años Que había tardado La construcción Había habido Demasiadas personas Muertas Hasta la propia Secretaria Había muerto Y había cobrado Su familia La póliza ¿Quién era su familia? El doctor Holmes Ante esta situación Y ante la posibilidad De ser enjuiciado Deja todo Y escapa El edificio Queda cerrado Totalmente Y este hombre Escapa Casualmente Unos meses después Es detenido En Texas Por un fraude Con caballos Y es llevado A la cárcel En la cárcel Tiene la buena fortuna De conocer A Marion Hedgepeth Marion Es un sujeto Que también Es un estafador Así es que Hablan el mismo idioma Y se cuentan Chistes de estafadores Seguramente Las pláticas En aquella celda Han de haber sido Muy divertidas Y muy entretenidas Porque teníamos A un estafador Y teníamos A un asesino Serial estafador Una combinación Extraña Entre ambos Llegan a un acuerdo Marion Este sujeto Conoce a un tipo Que es ideal Para un fraude De aseguradoras Y Por su parte Holmes Conoce Cómo hacerlo Cuando Holmes Sale de prisión Conoce al tipo Aquel que se llama Benjamín Pitezel Pitezel Es un don nadie Es un tipo Medio borrachín Que tiene una mujer Como con cinco hijos No tiene dinero No sabe nada No le interesa Nada más Que tener un poco Más de alcohol Y algo más Para lo que Se necesite Así es que Es una presa Muy fácil Holmes Es increíblemente Habilidoso Así es que Se hace amigo De Pitezel Entienden El mismo lenguaje Hacen un par De pequeños fraudes Incluso Pitezel Monta una oficina De patentes falsa De tal manera Que los inventores Llegaban con sus inventos Pagaban los derechos Y este hombre Se lo gastaba En una botella Y ahí quedaba el asunto Pero también Hacen dos o tres Pequeños fraudes Por aquí Y Holmes Visita la casa De Pitezel Conoce a la esposa Conoce a los niños Es el tío Holmes Es muy querido Es simpático Es agradable Con los niños Es sensacional Se sienta Se quita su sombrero Y de pronto Del sombrero Sale un dulce Que le da al niño Los niños En general Son pequeños La mayor Tiene 15 años Después sigue Uno de 11 Quizá un pequeñín De unos 7 8 Y después Otros dos Más chiquitos La esposa Es amable No entiende Nada de lo que Están hablando Ella no sabe De esas cosas Pero Le agrada La visita De Holmes Porque además Es tan apuesto Tan seguro De sí mismo Pitezel Benjamín Pitezel Es muy poco Afortunado En ese sentido No es un hombre Formal No es un buen Protector No es un buen Proveedor Pero la presencia De Holmes Es muy grata No pierda de vista Que este tipo Se sienta Y se sienta Un chiquito En la rodilla Juega Al caballito Le platica Cosas Urden Un plan Maravilloso Pitezel Va a contratar Una póliza Por 10 mil Dólares Dado que Argumentará Que está montando Un laboratorio Y va a manejar Productos químicos Que puede ser peligroso La aseguradora La mutual De Filadelfia Les otorgará La póliza Del seguro Y por otra parte También van a utilizar Un cadáver falso Es una estrategia Muy simple Pitezel Contrata la póliza Y finge Que ha muerto Pondrán el cadáver falso Lo queman con ácidos Lo incendian Le hacen horrores Para después Declarar Que está muerto Irán a reconocer El cadáver Y para ello Necesita la intervención De la niña mayor Van a argumentar Que la mamá No está en condiciones De ir a verlo Porque está devastada Lo cual sonaba bien La hija mayor Llegará y reconocerá En los restos A su padre El propio Holmes Quien asegurará Ser socio Del difunto Lo reconocerá también Después irán A cobrar la póliza Entregará su parte Al buen amigo Marion Hitchpeth Y Que fue el que Organizó el contacto Y le dará su parte A Pitezel Y todos serán felices Para ir a hacer Otra estafa Después Todo está muy bien Lo ponen en marcha Excepto por un detalle No hay cadáver El buen amigo Holmes Este tipo Herbert Webster Mugget Asesina a Pitezel Llega temprano Al lugar En donde se supone Que esté el laboratorio Y lo mata Lo asfixia Y luego Le mete cloroformo Le pone varias cosas Para que parezca Que realmente Fue un accidente Luego lo rocía De ácido Como si le hubiera Caído ácido encima Le prende fuego Como si con el ácido Hubiera golpeado algo Y se hubiera Provocado un incendio Y el tipo Lo saca Y lo pone por ahí Para que le dé el sol Dos o tres días después Alguien avisa A la policía Que ahí está muerto Este sujeto La policía llega Lo traslada E informa A la familia Bajo el argumento De que la esposa Está destruida Llegan Holmes Y la chiquilla De 15 años Pero también Lleva consigo Al hijo de 11 Y al de 7 Para que aquello Tenga más Veracidad El problema El problema Está en que Una vez que ha logrado Todo esto Y recibe el dinero Informa A la mujer De Pitesell Que Pitesell Se adelantó Rumbo hacia La Florida Y que Un poco más adelante Lo van a alcanzar Y le manda Un poco de dinero Y le dice Que esté pendiente Porque le va a informar A dónde tiene que Trasladarse Van a estar en viaje No deberán Mandar a los niños No, no Él se hará cargo De los niños La señora de Pitesell No vuelve a saber nada Durante algún tiempo Recibe una carta Que le informa No, nos fuimos al norte Nos vemos al norte Nos vemos para acá Es una cosa muy rara La agencia de seguros Tiene sus dudas Acerca de esto Todo fue muy rápido Todo fue muy raro ¿Quién contrata un seguro Y se muere a los pocos días? No tiene sentido Pero lo que más Despierta la curiosidad De aquella gente Es una carta Una carta Que escribe Marion Hedgepeth El amigo que había Hecho en la prisión El otro amigo Estafador Con el que se contaba Chistes en la celda Se desespera Al no recibir Su parte del dinero Y escribe una carta Denunciándolo Y la envía A la aseguradora La aseguradora dice Esto es cierto Qué barbaridad Y contrata A los detectives Pinkerton Sí La famosa empresa De detectives Pinkerton Para que localice A este defraudador Y lo localizan Solo Cuando es detenido La policía Comienza a investigar Obviamente Se presentan Las denuncias Lo arrestan En Boston Y cuando llega A la comisaría Bueno Comienzan a buscar A la familia De Pitesell Y la señora Pitesell No aparece Por ningún lado Pitesell Tampoco aparece Por ningún lado Los niños No aparecen Por ningún lado No le voy a contar Toda la larga historia Pero El hecho es que El detective a cargo Logra finalmente Encontrar A la viuda De Pitesell Quien Trágicamente Reconoce Que sí Que ese era El cadáver De su esposo Es decir No había esposo De viaje No se estaba Escondiendo En ninguna parte Lo habían asesinado Ahora el problema Era localizar A los niños Tres niños 15 11 11 11 y 7 No están Por ningún lado Uno de los detectives De la policía De Boston Se da a la tarea De rastrear Cada minuciosa pista Durante dos meses Va siguiendo Los pasos De Holmes Meticulosamente En cada lugar Donde ha estado Preguntando Llevando fotografías Llevando dibujos Ha ido Tras 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 Localizando casas En donde estuvo Hasta llegar a una En la que encuentra Algo Que le llama la atención Porque en el sótano La tierra está removida Al rascar Están los dos cadáveres De las niñas La de 15 Y otra de 11 Están ahí los cuerpos Las había asesinado Era evidente Que eran ellas La ropa fue reconocida Por la madre Las dentaduras Fueron reconocidas Por la madre La auditoría forense Reveló Que se trataba De niñas De 15 y 11 Faltaba el pequeño Siguiendo las pistas Aunque usted no lo crea Los interrogatorios Sobre de este sujeto No revelaba nada El tipo hablaba De todo y de nada Contaba historias Fantásticas Cambiaba una historia Un día Otra historia Otro De pronto les había dicho Que los niños Habían sido enviados A la Florida Para que los cuidaran Otro aseguraba Que habían sido enviados A Inglaterra Al día siguiente Cambió la historia Y dijo que Habían sido enviados A México Para protegerlos El detective A cargo El detective Heber Lograría identificar Los restos También del niño En otra de las casas En la que había estado Lo había quemado En una estufa El problema Era ligarlo Con esto Lo único Que tenían de cierto Era Que había matado A Pete Es él El resto No Pero entonces Comienzan a darse cuenta Que hay algo más Durante las pesquisas De la policía De Boston Se enteran Que este hombre Había estado En Chicago Y es ahí Cuando se descubre Algo todavía peor Cuando están allí Empiezan a detectar La muerte O la desaparición De los Holton La desaparición De cuatro o cinco mujeres Que estuvieron relacionadas Con el Dr. Holmes Y que casualmente Habían dejado Todo su dinero Y sus propiedades Al apuesto Doctor Antes de irse De viaje A algún remoto lugar Del que nunca más volvieron Pero lo que más Llamaba la atención Eran El número de muertes Que habían ocurrido Durante la construcción De la casa Y entonces Se abre la puerta Del castillo De los horrores La policía Comienza a investigar Qué era esto Los medios Comienzan a hablar Del asesino múltiple Del que ha matado Degollado Quemado Y es cuando Se comienza a tejer Una extraña historia Lo que él llamaba El castillo Este edificio Fue descrito Por diversas personas Como un verdadero Laberinto De pasajes secretos Habitaciones cerradas Que no tenían Ventanas al exterior Cuya puerta Solo se podía abrir Por fuera Tuberías de gas Que iban en direcciones Diferentes Pero que alimentaban El interior De una recámara Extraños pasillos Ductos Que descendían Al sótano Y en el sótano Tinas conteniendo Desde ácido Calviva Un horno crematorio Todo esto Al igual que Algunos aparatos De tormento Por supuesto La información De la policía En aquel momento No era tan amplia Como lo que los medios Dijeron La prensa amarillista Se encargó De describir Escenas dantescas De cadáveres Colgando de ganchos Tenga en cuenta Que habían pasado Varios meses Desde que Había dejado El edificio Después de aquel Conato de incendio Y El tiempo Que había estado En prisión Es decir Este sujeto Era ya 1895 Habían pasado Cerca de dos años En los que Aquel edificio Había estado cerrado Únicamente había Un sujeto Cuidándolo Cuando la policía Llega Lo arrestan Y el sujeto Queda como cómplice Pero Los medios De aquel entonces Incluso dibujaban Planos del edificio Como eran Las escotillas Secretas Por las que Se podía deslizar Se hablaba De estas mirillas Escondidas En diferentes partes Desde donde Podía observar A sus víctimas Es probable Que hubiera habido Una enorme exageración Al respecto Es probable Que estos departamentos Con estas habitaciones No fueran Todo lo terrible Que se había dicho Se aseguraba Que tenían Forros de asbesto Y que el interior Podía arder Repentinamente Para quemar a alguien O bien Inyectar una gran cantidad De gas Para sofocarlo Y asfixiarlo O simplemente Encerrarlo Y dejarlo morir Y sus gritos No se escucharían Porque el edificio Estaba totalmente aislado Todo esto No es exactamente Cierto En primer lugar No se utilizaban Ciertas técnicas Como el aislamiento Total Como Este juego De electricidades Y demás No lo había Lo que es Un asunto Interesante Del tema Es que si había Estas puertas Falsas Si alguien Intentaba escapar Abriría una puerta Y se toparía Con una pared Abría ventanas Que no conducían A ninguna parte Y había estos ductos Que una de dos O servían Para arrojar ropa Hacia la parte Del sótano O para arrojar Un cadáver Lo que si es Una realidad Y que declararía La policía Tanto de Filadelfia Como de Boston Es que en el sótano Se encontraron Restos humanos Abundantes Durante las pesquisas Siguientes Se pudo saber Que el doctor Holmes De manera clandestina Vendía esqueletos Ensamblados A estudiantes De medicina A escuelas De medicina A clínicas Y demás Pero también Podía vender Cadáveres Completos Argumentando Que los había Obtenido De personas Fallecidas En su consulta Siendo que en realidad No había tal consulta Por otra parte Los aparatos De tortura Realmente no se acreditó Durante la investigación En los documentos Que obran todavía En poder de las policías De ambos lugares No se describe Que haya habido Aparatos de tortura Lo que si queda claro Es que ahí había Muerto gente Había restos humanos Había cosas Escondidas Y probablemente No habían sido Unos poquitos Las autoridades Sin embargo No lo podían Ligar directamente Resultaba complicado Poder explicar Qué había ocurrido Ahí Sobre todo Cuando él podía Argumentar Haber estado Fuera del edificio Era un artista Del engaño Lo único que tenían Sólido Y fuerte Era la muerte De Benjamin Pithesel Durante los interrogatorios Siguientes Sabiéndose perdido El doctor Holmes Declararía Haber asesinado A 27 personas Después aclararía Que no Después cambiaría La historia E incluso Escribiría Su propio libro El cual Vendió En 10 mil dólares Dinero Con el cual Pagó a sus abogados Y pagó Por el entierro Especial Estaba perdido Lo irónico Del asunto Es que entre Los 27 Asesinatos Que confesó Solamente Se acreditaron 9 personas muertas Los demás Estaban con vida Las cifras Que se manejaron En aquel momento Era que había Asesinado A unas 200 Personas De maneras Terribles Pero realmente No se pudieron Acreditar El juicio En Filadelfia Solamente fue Por una víctima Benjamin Pithesel Pero era suficiente Para colgarlo Por lo tanto Los demás cuerpos De policía No siguieron Las pesquisas El caso Fue considerado Cerrado Y él fue enviado A la orca La escena Que le contaba Al principio Fue su ejecución Después de esto Durante los años Siguientes El edificio Fue comprado Por un antiguo Policía Que tenía La intención De Remodelarlo Y convertirlo En una atracción Turística Por supuesto Los horrores Que fueron descritos Por la prensa Significaban Un fervor Morboso Y extraño De la gente Por conocer Los misterios Que encerraba El edificio Sin embargo Algún alma caritativa Lo incendiaría Algún tiempo después Provocando Que la segunda planta Se destruyera Parcialmente El edificio Permaneció ahí Hasta 1937 Que fue demolido Es decir Por lo menos Unos 35 36 años Después de todo esto El edificio Seguía ahí Pero Nunca se llevó a cabo Una Remodelación Como tal ¿Qué era lo que ocurría Ahí dentro? Bueno La historia popular Dice eso Que la gente Que llegaba a hospedarse Principalmente Señoritas Jóvenes Y atractivas Eran asesinadas De formas brutales Quemadas Asfixiadas Descuartizadas Etcétera 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 No se supo Nada Las investigaciones No seguirían Dado que el caso Se había cerrado Y durante el periodo En el cual La feria aquella La feria de Columbia En Chicago Estuvo presente Hubo un número Elevadísimo De personas Desaparecidas Y muertas Fue un momento Muy difícil Para la ciudad Así que No tenía caso Seguir hurgando El expediente Se cerró Con un solo asesinato La policía Consideró Que las víctimas Eran nueve Los investigadores Posteriormente Que siguieron Las pesquisas Consideraron Que la cifra Podría haber sido Alrededor de 20 Si consideramos A los niños Pitesel Pero Posterior a esto Surgió Toda una gama De investigadores Que aseguraban Que la cifra Podía ser de 200 Lo único Que sí le puedo decir Basado En diferentes Testimonios Investigaciones Históricas Los archivos De la policía Es que el edificio Como tal No parece Haber sido Un verdadero castillo De los horrores Sino más bien Un edificio En donde se cometieron Algunos crímenes Las cámaras aisladas Con gruesas placas De hierro Las habitaciones Forradas de asbesto El ducto Para cadáveres No parecen ser Más que producto De la imaginación Tal cual Y durante años Se ha repetido La misma historia Una y otra vez Contando que había Horrores ahí dentro La lógica nos dice Que no tenía sentido Si este tipo Había construido Este reducto misterioso Con paredes Aisladas Con instalaciones Misteriosas Verdaderamente macabras Para matar a alguien ¿Por qué tendría Que incendiarlo Para cobrar Una prima de seguro Que realmente No era tan importante? La prima del seguro Que intentaba cobrar Cuando fue descubierto Por el incendio Del edificio Era de 60 mil dólares En una sola estafa Por la muerte De Pitesel Había obtenido 10 mil Había obtenido Por lo menos 20 mil dólares De una viuda Acaudalada Que había conocido En la región De Filadelfia Así que No tenía sentido ¿Por qué construir Algo tan complejo Tan enredado Y tan macabro Que sería su Firma de muerte Obviamente Y luego incendiarlo Y hacerlo público No tiene sentido eso Y muchos de los Investigadores Que han seguido La trayectoria E incluso aquellos Que pudieron entrar Al edificio Durante los años Veintes Del siglo pasado Aseguraban No haber visto Todas estas Parafernalias Misteriosas Lo que sí es un hecho Es que es el primer Asesino serial En la historia De los Estados Unidos Del que se tiene noticia Era un asesino Organizado Estudiaba a las víctimas Planeaba A diferencia De Jack el Destripador En Inglaterra Que era un asesino Impetuoso Que actuaba Sin premeditación Y solamente Con la alevosía De la noche El doctor Holmes Era un asesino Meticuloso Cuidadoso Programado Encantador Como se repetiría En muchos otros casos En la historia criminal Ted Bundy Y muchos otros Simpático Agradable Guapo Era un asesino Serial En todo El extenso Sentido De la palabra Ahora bien Quiere que le diga Algo interesante Más Durante los años Siguientes Posteriores a la muerte Del doctor Holmes Muchos De sus colaboradores Murieron En situaciones Extrañas Si La gente Que había colaborado De alguna u otra forma Fue muriendo Ya fuera envenenada Se suicidaban Se tiraban De un puente Uno de los celadores Con el que había desarrollado Una particular amistad En la prisión Se quitaría la vida En un periodo De tiempo Prácticamente Todas las personas Que habían formado Parte Del grupo Del doctor Holmes Estaban muertas Así es que surgió La historia Y la teoría De que Holmes Realmente no había muerto Sino que En su lugar Habían colgado A alguien más Y él había escapado Para después Cobrar venganza Sobre todas estas personas Incluyendo A Marion Hedgepeth Por ello En el año 2017 Un grupo de investigadores Entre ellos Historiadores Arqueólogos Antropólogo forense Auspiciados Por un canal De televisión De historia Lograrían Obtener un permiso Dentro del cementerio De la Santa Cruz En Filadelfia En Yudón Filadelfia Para localizar La tumba Una vez localizada La tumba Abrirla Y examinar Los restos Para verificar Que se tratará Realmente Del doctor Holmes Y si Efectivamente Durante las maniobras Se pudo encontrar Un ataúd vacío Lo cual fue Una sorpresa Increíble Pero era un truco Que habían ideado Para ocultarlo Los Pinkerton Habían sido contratados Nuevamente Para proteger la tumba Y que nadie Exhumara los restos Los mismos Pinkerton Que lo habían localizado Y capturado Una argucia Que inventaron Fue colocar Primero El cadáver En su ataúd Rellenarlo de concreto Y encima de esto Colocar un ataúd vacío El truco funcionó Nadie había abierto La tumba Los investigadores Pudieron extraer Parte del cadáver Localizar Aquella cruz Que tenía el nombre Localizar la tapa Con el nombre Herman Webster Modget Escrito con Crayola Que es un lápiz de cera Y después hacer Una prueba genética Comparándola Con muestras De familiares directos El cadáver El cadáver que está ahí Es El de El doctor Holmes Una de las teorías Aseguraba que había escapado Y que se había ido a Inglaterra En donde habría sido En realidad El mismo Jack el Destripador La teoría de Jack el Destripador Se comprueba Que no fue cierta Era simplemente Un mito Que había por ahí Que había comenzado A circular En el 2015 2010 Por ahí Pero La realidad es que Los restos Están ahí Es un caso Muy raro Es un caso En donde realmente Había un monstruo Un tipo Que era capaz De cargar un niño De comprarle un dulce De verlo a los ojos Y después asesinarlo No es otra cosa Que un monstruo Un tipo Que se hace acompañar De una chiquilla De 15 años Y de una de 11 Y los pasea Por Estados Unidos Vive con ellos Come con ellos Y luego las asesina A sangre fría Es un monstruo Un tipo Que se casa Con una mujer A la que enamora Y después la asesina Para quedarse sus bienes Es un monstruo Solo que La historia Que contaron Los periódicos De la época Creo que era Un poco más exagerada Que esto Es mi opinión Si usted me lo permite Muchísimas gracias Por haberme acompañado Esta noche Ya sabe Le deseo Que pasen Muy buenas noches Y que descansen En paz Que pasen Que pasen Que pasen Que pasen Unos 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 chalk